Va a dar comienzo el acto de entrega de los premios Ciudad de Badajoz 2024. En primer lugar, dar la enhorabuena a todos los premiados, también dar la enhorabuena a todos aquellos compañeros que no han sido premiados, pero que también han aportado su granito de arena en este maravilloso concurso, porque todo suma y todo hace que Badajoz, en nombre de Badajoz, viaje por el mundo. En la cuestión musical, también quiero, en el apartado mío, agradecer al jurado, agradecer, como no, al Ayuntamiento, a Diputación, todos los que han pensado en este maravilloso premio, agradecer al director titular de la banda municipal, Vicente Soler, por llevar a cabo esta iniciativa, esta maravilla, que es, en este caso mío, que la música sea motivada por una maravillosa ciudad como es Badajoz, y que luego viajará por el mundo llevando el nombre de Badajoz. Y digo que viajará por el mundo porque la música, como la mayoría de artes, es universal, y en el caso mío intenté hacer una composición en la cual la firma de Badajoz estuviera nombrada en todo momento en la obra. De tal manera que, como pueden ver, Badajoz, a cada letra le asigné la nota musical en el sistema anglosajón, la B es el sí, la A es el la, la D es la nota re, la A otra vez de Bada, la nota la, y Józ, que no tenía ninguna nota, pues pensé en el Do sostenido, porque está la O al medio, y bueno. Y sobre esas notas, sobre ese motivo, compuse toda una obra inspirada en la maravilla de puentes que tiene la ciudad de Badajoz, además personalizado en cada uno de ellos, contando incluso en el Puente de las Palmas, que tiene el número de arcos, el mismo número de compases, en fin, todo un relato musical que describe e intenté describir Badajoz en toda su firma. De nuevo, muchas gracias, y yo estoy muy ilusionado y muy animado de estar aquí, de compartir con todos ustedes, y que mi música viaje por el mundo con el nombre de Badajoz. Muchas gracias. Lo cierto es que ha sido una gratísima sorpresa recibir este premio, y desde luego me satisface y me llena de orgullo. Quiero agradecer, por supuesto, al jurado que ha seleccionado mi obra, pero podían haber sido cualquiera de las otras, todas ellas de gran calidad. Y todos estos premios siempre animan a seguir trabajando, a seguir investigando, y a seguir luchando también por este arte, por la fotografía. Y desde luego mi más sincero agradecimiento también al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura, por seguir promocionando este arte como es la fotografía. Mi más sincero agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Ha sido complicado llegar porque hemos tenido bastante imprevistos, pero ha valido la pena. Bueno, es muy bonito el trofeo. Quería primero agradecer a la organización, por supuesto, al Ayuntamiento, al jurado, que, bueno, me he enterado después de que había artistas que admiro muchísimo, y es un orgullo doble. Y, bueno, también quería felicitar a los otros premiados, a Adrián y a Estudillo, que no ha podido venir, pero, bueno, estoy muy contenta con haber salido premiada aquí, porque además ya lo habíais comentado antes, que es una ayuda muy importante para los artistas, un empuje que hoy en día se necesita, la verdad. Y no solo económico, también moral y estimulante. Y, bueno, sobre la obra os podría comentar un poco. Yo suelo trabajar con el tema de la memoria en mi trabajo, y en este caso está relacionado con mi pueblo. Yo soy mi pueblo, mi ciudad, soy de Guadix, no sé si lo conoceréis, pero realmente está bastante hermanado con Mérida, y eso quería hacer también, dar un poco de constancia, y esto de la importancia que tiene Guadix realmente, aunque sea en su historia lejana, pero, claro, en este caso la memoria era por la grandeza que tuvo el pueblo. Bueno, es que me estoy explicando fatal, pero me pongo nerviosa. Es un capitel corintio del siglo I del Teatro de Guadix, que en importancia fue igual que el de Mérida, lo que pasa es que, claro, digamos que sufrió los expolios, las subidas y las bajadas de Guadix y de su historia, y, claro, se ha quedado un poco en agua de borrajas, pero ahí está, y ella es la prueba, entonces, para mí es un símbolo importante. Se lo he querido también enseñar a mis hijas, que vean de dónde vienen, y traerlo aquí por eso, para reclamar una especie de hermanamiento cultural, que, bueno, creo que es justo. Bueno, ya está, que me enrollo. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a la ciudad de Badajoz y a sus instituciones por estos premios que ponen de manifiesto su gran compromiso con el arte y la cultura. Y también quería decir que para nosotros los artistas son súper importantes porque nos dan alas para continuar y alientan nuestro trabajo. Para mí ha sido un privilegio obtener este premio y quería aprovechar para felicitar al resto de premiados y agradecer al jurado también su labor. Para mí la escultura es un proceso lento, en mi caso, que me conecta con las cosas tangibles y reales. Y, de alguna manera, ese proceso tan lento genera un espacio mental para reflexionar. Pero lo más interesante es la reverberación que provoca en los demás, un diálogo sin palabras que es capaz de trascender, de alguna manera, el tiempo y las diferencias. Y un poco es lo que celebramos aquí desde el punto de vista de los artistas. Y ya, por último, no me entiendo más, quería dedicarle el premio a mis hijas, a Julia y a Ángela. Bueno, ya. Gracias por este momento porque, bueno, solamente agradecer también este premio, pero agradecer también la oportunidad de hacer solamente una pequeñita reflexión sobre lo que es un poquito la experimentación o la investigación dentro del campo de la escultura. Primero de todo, quiero agradecer al jurado que ha compuesto la comisión, que ha seleccionado la obra execuo, tanto de nuestra como del otro premio de escultura. Jurado que se supone que ha sabido valorar y ha sabido apostar por los trabajos que hemos presentado y que ha reconocido un poquito la labor silenciosa que desarrollamos los artistas dentro de nuestros talleres para producir las obras que realizamos y que permanecen después como ocultas dentro del taller, allí en silencio, en un rincón, y que no recogen o que no tienen visibilidad hasta que no se presentan a un concurso como este y se hace una exposición o a través de las exposiciones personales o individuales que podemos hacer en cualquier sala o galería de arte. También quisiera agradecer y dar las gracias al señor alcalde, a la Concejalía de Cultura, por este apoyo y por esta inversión de esfuerzos y tiempo que hacen para conseguir que Badajoz sea uno de los centros o uno de los hitos importantes dentro del campo de la cultura a nivel nacional. Pienso que con este concurso que se hace recogiendo tantos tipos de arte, Badajoz llega a conseguir tener esta visibilidad como centro cultural. También me gustaría, pues bueno, dar las gracias evidentemente a los familiares y amigos sin los que no seríamos capaces de llegar hasta aquí, hasta donde hemos llegado. Y simplemente, pues nada más. Daros muchas gracias por este premio. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer en primer lugar, y como no podía ser de otra forma, al Ayuntamiento de Badajoz, su firma apuesta por la cultura, promoviendo estos galardones y consiguiendo que perduren en el tiempo, que es más importante aún, y se consoliden en el panorama nacional. Una proyección que ha situado el premio de periodismo Francisco Rodríguez Arias es entre los más prestigiosos del país. Alcanzan su vigésima primera edición y 21 años son precisamente los que yo cumplo en el ejercicio del periodismo, ¿no?, desde que firmé mi primer contrato profesional. No hay mejor regalo que formar parte de su privilegiada nómina de galardonados, todos brillantes profesionales, que algunos han sido incluso referentes y maestros para mí. Decía Gabriel García Márquez, que elevó el reporterismo a la categoría de Nobel, que aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Una definición que encaja a la perfección con lo que yo he vivido en estas dos décadas de trabajo, porque me siento muy afortunado de poder hacer lo que me apasiona, siempre al servicio de lo que he considerado de interés para mi tierra como periodista local, de recibir el cariño de muchísima gente y premios como este, que son un verdadero estímulo y acicate para la profesión en general, y de mantener intacta la ilusión y vocación desde principios de siglo, a pesar de los sacrificios y sinsabores, de las largas jornadas de trabajo, de cierres, festivos, guardias, fines de semana y festivos, como decía, y horarios que se eternizan, ¿no? Sin ir más lejos, hace tres semanas, cuando me sonaba un viernes por la noche el teléfono, me entraba la llamada que me comunicaba que era el ganador de este galardón, en este mismo espacio, eran casi las diez de la noche, y allí seguía, en la redacción, ultimando reportajes, porque, como bien saben mis compañeros de prensa, los viernes son terribles, ¿no? Tenemos que dejar los contenidos de sábado, domingo y lunes, y con el cansancio del día, que no se acaba, unido al vértigo de lo inesperado, de esa llamada, y a la responsabilidad de recibir este galardón, pues solamente alcancé a decir, como ha salido en el vídeo, qué bien, qué alegría y muchas gracias. Hoy he querido aprovechar esos minutos que no consumí en aquella gala, pues para compartir con vosotros una reflexión. Considero muy necesaria, en los tiempos que corren, la reivindicación de ese periodismo de proximidad, al que represento, y el que el jurado, al que felicito por su visión y valentía, ha querido poner en valor en esta edición y en muchas otras anteriores. Los periodistas de provincia representamos hoy un bastión de credibilidad, de rigor, de honestidad, frente a la serie de información, de trincheras, sectarias, partidistas, de medias verdades, bulos y fake news, que tanto están entrando al conjunto de la profesión. Sin desvenecer a nadie, lógicamente, porque cada uno ocupa su lugar, y hay sitio para todos, los profesionales más cercanos, lo equivalente a los concejales, a los alcaldes, en los pueblos y en los que atienden, en primera línea los ciudadanos, nosotros somos los que estamos haciendo, en ese difícil camino, en los grandes avances para recuperar el crédito perdido. Ya no somos aquellos periodistas provincianos de segunda categoría. Hace años rompimos ese techo de cristal y con menos recursos y capacidades tecnológicas y sin grandes altavoces, libramos desde la base un periodismo comprometido y responsable. En el día a día, el fast food, el rápido, como también el sosegado, que invita a reflexionar sobre los desafíos y problemáticas de nuestra sociedad. Los medios locales ofrecen, gracias a sus profesionales, coberturas impecables y crónicas y contenidos de calidad, gracias a sus profesionales que hacen lo posible y lo imposible en momentos tan difíciles como la pandemia, o recientemente, con las inundaciones de Valencia, en las que los medios regionales, territoriales, los que estaban sobre la zona desde el primer momento, han sido un ejemplo de ética y de ontología y, sobre todo, de empatía con los afectados por esta calamidad, frente a otros comunicadores y entusiastas del clip-day, más mediáticos, que especulaban y mercadeaban con dolor ajeno. Siempre quise trabajar por y para mejorar mi tierra, algo que creo que nos une a todos los periodistas locales. Y es una tierra, además, que comparte con Badajoz, a la ciudad muy bonita a la que llegué ayer, muchas cosas como esa larga condena a los tracismos ferroviarios y también una alcanzada maravillosa. Y quería decir que el reportaje premiado ha sido fruto de un intento permanente de dar visibilidad a los que la merecían en mi tierra. Vigilancia Aduanera desarrolla un trabajo increíble en la lucha contra las mafias del narcotráfico, el contrabando y el fraude fiscal, con los mayores alijos de drogas, e incluso con la patera, con mayor número de inmigrantes. Pero, desgraciadamente, nunca han tenido la trascendencia de otros cuerpos policiales al menos en Almería. Con el relato de una jornada de patrullaje marítimo, con motivo de los 40 años de servicio que tienen en mi provincia, y de otro reportaje y de otra patrulla que hice con ellos hace ya una década, he querido darle la proyección que merecían y que sí han tenido en otras zonas del Estrecho y Galicia, donde incluso han protagonizado novelas, series y películas. Su actual responsable, Pablo Almarza, está realizando un gran trabajo y ha cogido el relevo de otra persona que hizo mucho por este servicio, Manuel Portero, ya jubilado, que cuando llegó desde Vigo eran solo un par de funcionarios y un coche de segunda mano de Madrid. Hoy son 70 gentes en acción combinada por tierra, mar y aire, con 10 turismos, un helicóptero y dos patrulleras marítimas. Y también quería honrar la memoria de Carlos Esquembri, capitán destinado en Almería, que fallecía el año pasado en un operativo en Canarias al borcar su embarcación persiguiendo una narcolancha. Pasó prácticamente desapercibido este suceso, todo lo contrario que el brutal asesinato que vivimos este año, de dos guardias civiles en Barbate, que sí acaparó todas las portadas. Esquembri, con el que subí por primera vez a la patrullera Alca, merecía ser homenajeado por su capacidad y entrega y también vi el momento oportuno de recordar el riesgo que corren a diario estos sabuesos de alta mar, como los definía en su novela Pérez Reverte. A todos ellos dedico este galardón y, por supuesto, a mis compañeros del Diario de Almería y del Grupo Yolín. Por último, también quiero agradecer a mis padres y mis hermanos los valores aprendidos y compartidos desde muy pequeños, porque no se puede ser un buen periodista sin ser una buena persona. Y a mi mujer, que hoy me acompaña, y a mi hijo, porque son mi pequeño mapa del mundo y la mayor suerte de mi vida. Enhorabuena a todos los premiados y muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Badajoz por convocar, por sostener, desde hace ya muchos años, e incluso por ampliar, según tengo entendido, en nuevas especialidades, estos premios Ciudad de Badajoz. Durante gran parte de mi vida he sido bibliotecario municipal y, por lo tanto, conozco de primera mano el papel impagable y a menudo poco reconocido que llevan a cabo los ayuntamientos y también las diputaciones en el ámbito cultural y en otros muchos ámbitos. Doy las gracias también, como no, a los miembros del jurado, de los jurados, incluyendo al jurado seleccionador. A mí me ha tocado en alguna ocasión ser miembro de un jurado literario y sé bien que es una tarea ardua que exige muchas horas de lectura y que conlleva una gran carga de responsabilidad porque sabes que los manuscritos que llegan a tus manos tienen dentro muchas horas de esfuerzo, muchas ilusiones y no siempre es fácil, nunca es fácil decidir a quién se le concede el premio. Gracias, por tanto, a los miembros del jurado y, si me permiten, querría también felicitarlos. Felicitarlos no por haber premiado mi novela, evidentemente, pero sí por haber tenido el gesto, casi diría el arrojo, de haber premiado una novela humorística, satírica, en este caso. La literatura española desde sus orígenes siempre ha tenido como eje central el humor, la risa, la comedia, la crítica social. Pensemos en el Lazarillo, pensemos en la Celestina, pensemos en el libro de Buen Amor, pensemos, como no, en el Quijote. Y, sin embargo, en los últimos tiempos yo tengo la impresión de que el humor literario ha pasado a ser considerado un asunto menor, propio de obras menores. De más hasta decir que discrepo completamente de esta opinión porque, a mi modo de ver, el humor es lo más difícil de aplicar en literatura. Miren, yo no sé porque me falta distancia si ha escrito una buena o una mala novela, pero les puedo asegurar que escribiéndola me he divertido muchísimo y espero que cuando el libro se publique y llegue a manos de sus lectores estos se diviertan por lo menos tanto como yo. y poco más. Repito mi gratitud y les aseguro que siempre llevaré a gala haber recibido este premio en esta ciudad de Badajoz donde también he sido recibido y con tanta amabilidad se me ha tratado. Muchas gracias a todos. Bueno, repito todo lo que han dicho mis compañeros y mis compañeras premiadas los felicito por los premios que han obtenido. Bueno, este premio lleva 43 ediciones yo nací en 1982 así que tengo 42 años y me parece casi una obscenidad maravillosa que cuando yo naciera ya estuviera este premio y ya existiera. Esto dice muchísimo de todo el trabajo de todo el esfuerzo que hay detrás me parece una barbaridad una cosa increíble así que nada felicito al ayuntamiento a todos los que están detrás al jurado a quien recibe los manuscritos es dificilísimo montar un certamen literario y uno como este con tantísimas categorías y con el jurado de prestigio que tiene con el número de premiados que somos así que nada gracias a todos y enhorabuena a los compañeros a las compañeras premiadas y por hablar muy breve del poemario que se llama Que haría si yo muriera es un poemario que reflexiona un poco sobre la pérdida sobre la distancia sobre cuando decidimos marcharnos y cuento una historia muy cortita el poemario se cierra con un poema muy narrativo que se llama En el descuento y que cuenta la historia real de, bueno a mi abuelo lo atracaron le quitaron una cadena de oro y la cartera cuando venía del bar de ver un partido de fútbol del Madrid que era muy madridista y entonces yo en un alarde así de fanfarronería le dije no te preocupes que a partir de ahora yo te voy a pagar el fútbol en casa para que lo veas tranquilo y lo hice porque bueno tenía 83 años y dije ¿cuánto le puede quedar? ¿dos, tres años? que eso es una cosa como breve y claro fue pasando el tiempo y mi abuelo no moría nunca y el año pasado me tocó hacer algo horrible que fui a hablar con él y decirle mira es que yo me dedico a escribir y con esto se gana muy poco dinero tienes que entender que te tengo que quitar el fútbol porque no me da para seguir pagándotelo esta es la historia del poema con el que se cierra que creo que me identificaba muy bien y como las cosas nunca ocurren de casualidad cuando me llamaron para decir que ganaba este premio con este poemario justo hace una semana hace muy poquito que fallecía mi abuelo así que nada aunque como acabo de dejar claro no he sido el mejor nieto del mundo obviamente y aunque él ya no lo va a ver pues nada este premio se lo quiero dedicar a él muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias porque bueno eso que he contado ahora Miguel Ángel forma parte de una intervención que tuve yo hace un tiempo porque compartimos quinta yo también soy del 82 y a veces da un poco de vértigo el ver como en el caso concreto del premio de poesía van por delante de lo que nosotros ya es nuestra propia vida entonces da pudor y eso me lleva también al agradecimiento pues nosotros en la actualidad y desde el ayuntamiento no somos sino continuadores del legado que otros nos dejaron y durante la entrega o el fallo de los premios de este año el maestro Martínez Giraldo hizo referencia a un premio en concreto que era el de escultura pero desde luego nosotros somos deudores de aquellos que en un momento determinado tomaron la decisión de poner en marcha estos premios de irlos dotando económicamente y de irlos ampliando en las diferentes disciplinas que hoy lo conforman así que desde aquí agradecido a todos ellos a los que están y a los que ya no están pero desde luego permanecen también en nuestros recuerdos y en nuestra memoria y ese agradecimiento yo creo que continuará a lo largo del tiempo y continuará porque no es fácil promover la cultura desde territorios alejados de los centros en los que se produce la cultura en este país es difícil tener la capacidad de poder congregar en torno a estos premios a unos jurados que en mi humilde opinión son absolutamente referentes de sus diferentes sectores y eso nos ayuda a darle prestigio al premio y por supuesto creo que es una absoluta delicia el poder comprobar como año a año cada vez hay más personas más artistas en las diferentes disciplinas que se fijan en nuestros premios que concursan que plantean de alguna manera ser parte de esto así es que agradecidos a todos los que además de esa iniciativa es conseguido ser reconocidos para nosotros un auténtico lujo y un placer teneros aquí invitaros a que sigáis haciéndolo a que ya formáis parte pero sigáis formando parte en el futuro de la familia de los premios Ciudad de Bajó y un compromiso que es el de este ayuntamiento y el de esta ciudad por seguir fomentando la cultura a través de estos premios a través de las múltiples actividades que a lo largo y ancho del año realizamos desde el ayuntamiento y desde el resto de administraciones y desde aquí por supuesto agradecer a quienes lo han hecho posible que no deja de ser la concejalía de cultura con José Antonio que se blanca la cabeza María Rodríguez Leirado y todo el personal que se vuelcan y se entregan lo mejor de ellos mismos para que año a año estos premios sean un éxito así es que muchas gracias a todos nos vemos en la siguiente edición pero sobre todo nos vemos por abajo un abrazo Aplausos